Hola, bienvenidos al canal de CursoOnlineGIS.com Continuando con esta serie de tutoriales enfocados al tema de agricultura de precisión dentro de la capacitación Sistema de información gráfica y protección en agricultura Ya se ha analizado de forma profunda como descargar modelos radaricos e imágenes de satélite Además generar modelos de elevación digital ya sea con datos de radar o con insumos como curvas de nivel Y además hemos generado mapeos de pendientes Ahora veremos el tema de reclasificación de mapas de pendientes Lo cual es un insumo fundamental no solamente en la planificación del paisaje O además en zonificación agroecológica, establecimiento de cultivos, drenaje Entre otras labores de planificación del uso de la tierra Enfocado por supuesto al tema de agricultura y variables de híndole biofísico Si te interesa como reclasificar un mapa de pendientes en criterios preestablecidos Quédate en estos momentos en este canal Ya que veremos una metodología clara y sencilla para que puedas aprender a realizar este proceso Y si no te has suscrito al canal, suscríbete en estos momentos para que estés enterado de las últimas novedades Y de los mejores biotutoriales que realizaremos siempre para ti Además, si quieres realizar cursos en línea Te invitamos a revisar la página cursoonlinegees.com Donde son capacitaciones 100% online Enfocadas a la parte de sistemas de información geográfica, teletección Y el campo también de datos radáricos Sistemas líder, sistemas de posicionamiento global, entre otros Al ingresar a la página web Tienes varias opciones Dentro de ella está la parte de cursos A la cual puedes dar clic Y analizar los que están en estos momentos disponibles 100% en línea para ti Y todo dentro de la rama de sistemas de información geográfica Procesamiento de cámaras multispectrales Enfocadas a agricultura de precisión Topografía con drones, etc. Vamos a analizar a partir de una clasificación de mapas de pendientes Cómo generar una reclasificación Especialmente, qué es un mapa de pendientes Métodos para clasificar un mapa de pendientes Y además, saga GIS para generar esa reclasificación del mapeo general La pendiente es el factor principal que determina la diferencia de la forma de relieve Dados dos puntos de diferente altitud entre sí Se entiende como pendiente del terreno a la razón matemática determinada Por la relación proporcional que existe entre la diferencia de altitud y la distancia horizontal entre ambos puntos De hecho, en el videotutorial anterior ya realizamos un mapa de pendientes Y el objetivo ahora es cómo reclasificar ese mapa de pendientes en ciertas categorías Utilizando métodos genéricos en QGIS Ingresando al ejercicio anterior En el cual hemos generado un mapa de pendientes en porcentajes y también en grados Existen diversas maneras para reclasificar ese mapa Por ejemplo, si ingresamos a procesos, caja de herramientas Y aquí en el buscador ponemos rrecode Es un método que nos permite reclasificar ese mapa También tenemos otras posibilidades, por ejemplo, para citar rreclass Este comando, al igual que el anterior, necesita un archivo de texto para poder generar esa clasificación No obstante, existe un método aún más sencillo para poder clasificar a partir de un dato genérico de usuario Una clasificación posible de aplicar es la que se ve en estos momentos en pantalla Por ejemplo, pendientes que van a 0.3 como plano o casi plano De 3 a 8, ligeramente ondulado De 8 a 15, moderadamente ondulado De 15 a 30, ondulado, etc. Y a partir de las pendientes que son más allá del 75% Fuertemente escarpado Vamos a generar a partir de estos datos que se presentan en estos momentos Una clasificación en cuatro categorías El objetivo es hacer este proceso de una manera muy fácil Ingrese de nuevo a Procesos, Caja de Herramientas Y escriba acá en el buscador Reclasificar Con solamente poner la palabra reclass Observe que Analysis Raster Se da la posibilidad a partir de un comando De Saga GIS que se llama reclasificar por tabla Vamos a dar doble clic a reclasificar por tabla Se abre esta pantalla En capa raster vamos a seleccionar el mapa de pendientes El cual queremos clasificar En nuestro caso es pendiente en porcentaje Observe que solamente contiene una banda Ahora, donde dice tabla de reclasificación Vamos a dar clic aquí a los puntos Y vamos en este caso a generar lo que es la reclasificación Por ejemplo en cuatro categorías Damos clic a Agregar Fila Y observamos los valores mínimos y máximos De nuestra clasificación Observe que los valores máximos van hasta 154 Incluso podemos poner un dato genérico hasta 200 Valor mínimo Del mapeo de pendientes De 0 a 15% Va a ser una categoría La cual va a ser de ligeramente ondulada a plano Categoría 1 De 15 A 30% de pendiente La categoría 2 Ondulada De 30 Hasta 60 o 75% de pendiente La cual sería la categoría 3 De ondulada a escarpado Y posteriormente de 75 Hasta el valor máximo Como vemos en nuestro mapeo de pendientes El valor es 154 Para no tener ningún problema Vamos a establecer por ejemplo 200 Y esta sería la categoría 4 Fuertemente escarpado Una es que tenemos estas cuatro categorías O las que el usuario necesite Para realizar este proceso Ya que estamos clasificando un mapa de pendientes Pero al igual Como se hace en este ejercicio Puedes reclasificar un mapa de precipitación Un mapa de temperatura Un mapa de algún elemento nutricional de suelo Por ejemplo pH, fósforo, magnesio, etc Lo importante es que el insumo Tiene que estar en formato raster Damos clic aquí a aceptar Acá donde se presenta En raster reclasificado Podemos dar clic Y guardarlo como archivo físico Damos clic a los puntos Y posteriormente Guardar archivo Tenemos una carpeta Que se llama reclasificación Al mapa Como nombre Vamos a establecer Reclasificar Y damos clic a guardar Ahora bien En tipos de datos De salida Se está almacenando Cuatro variables Uno, dos, tres y cuatro O sea Podemos establecer Por ejemplo Un entero de 16 bits Una vez que tenemos Configurado tal como se muestra En estos momentos Damos clic a ejecutar Ahora A cerrar Ya tenemos el mapa Cierra esta ventana Ingresamos a la simbología Para establecer Los rangos En simbología Pseudocolor monobanda Y sabemos que el valor mínimo Que hemos establecido Es uno Por lo tanto Va de uno A cuatro Tenemos cuatro categorías Aquí en modo Seleccionamos Intervalo igual Y cuatro categorías En la leyenda En uno Podemos poner De plano A ondulado De ondulado A fuertemente ondulado En la categoría tres De fuertemente ondulado A escarpado Y por último Fuertemente escarpado De clic a aplicar Y aceptar En estos momentos Ha aprendido A como generar Un mapa Reclasificado De pendientes O Un raster Si deseas Conocer algo más Deja tus comentarios Y si te ha gustado Este video tutorial Da clic en me gusta Comparte con tus amigos Y si no te has suscrito Suscríbete ahora Y activa la campanita Para que te notifique Cada vez que publiquemos Un nuevo video Porque recuerda El conocimiento Es libertad El conocimiento